que tal amigos como estáis aquí para echar unas batallitas en el blunte de battles bueno no le gustaba no le gustaba la mina ha cambiado juniors de radio y nos ha puesto aquí el caracol el caracol la espiral está bueno pues vale pero vamos no gustarle la mina seguro que quería una una pantalla que tuviese posibilidad de poner de poner submarinos o bucaneros que tuviese agua porque normalmente lo que hace la gente cuando cambia las las pantallas una pantalla que sólo de tierra por una que es de agua pues es por eso porque quiere utilizar alguna algún arma de estas de agua bueno pues vale me parece muy bien oye cada uno es muy libre de coger y cambiar el juego te ofrece la posibilidad de cambiarlo pues pues tú coges y lo cambias hombre faltaría más otra cosa es bueno pues yo por ejemplo pues es que me parece una tontería andar cambiando de pantalla una soberana tontería pero bueno y es cada uno es cada uno bueno lo que me ha mandado este hombre lo que me ha mandado pero yo le he mandado también y le he mandado un más fuerte y le he ganado pero vaya malote vaya malote lo tenía ahí preparado bueno vamos a jugar aquí la y la presa está una presa hidráulica salto de agua hubiese quedado con más no mira si tiene abierta la una de las compuertas está abierta está saltando el agua lo que pasa que se ve muy poquito se ve muy poquito tenía que haber más espuma y bueno vamos a ver ponemos un monillo un bucanero y nada platanitos platanitos bueno ya veis que estas son grabaciones de jugadas antiguas vale ahora normalmente pues no suelo comprar platanitos tampoco suelo usar la muerte súbita ya hay mucha gente que si me la manda si me la manda lo sigue mandando la muerte súbita o o mandarte un cepalin rojo o alguna cosa de estas que es claro normalmente pues coge y te machaca te machaca pero bueno oye es el precio que hay que pagar por intentar llegar a rondas altas por intentar llegar a rondas altas eso sí los que no soporto siguen siendo los cobra como vea alguno que me pone un cobra y tal no llego no llego le mando la muerte súbita o lo primero que pueda pillar lo primero que pueda pillar por qué no bueno mira me manda unas metálicas no sé para qué porque ve que tengo aquí el bucanero preparado para las metálicas pero bueno oye me parece muy bien que me lo mande bueno ya tengo un bucanero lanzabombas tengo un destructor cuatro monillos y un montón aquí de de platanales entonces a ver a ver a ver que le mando ah mira pongo el bucanero pongo el bucanero preparado con su ulti para para pillar algún algún cepalin que me pueda mandar y lo que yo creo que le voy a hacer es mandarle algo en cepalin rojo seguro 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 lo que pasa que bueno que él podría ahora mismo él podría ahora mismo vender los dos platanales y transformar el bucanero en su ulti para para pillarle para pillarle pero no lo hace y y abandona está claro que el muchacho este no sabe la potencia que tiene las armas que tiene puesta porque vamos o sea la ulti del del bucanero me parece que cuesta cuatro mil quinientas seguro seguro que vendiendo esos dos platanales según los tiene saca cuatro mil quinientos sin problema y el último extremo puede vender otra cosa y tira la ulti y vamos con el gancho este coge sin ningún problema al cepalin rojo pero bueno oye hombre también hay que estar en el caso sabes porque estás ahí tal pues igual no se te ocurre ves que el cepalin rojo se va acercando te empiezas a poner un poquito nervioso y bueno pero el tema es que no lo ha hecho y pues ya está oye no lo ha hecho pues no lo ha hecho no lo ha hecho pues no lo ha hecho oye ya no quería llegar vamos a ver ya tengo aquí tres platanales tres platanales y pongo aquí ahora un maguito le pongo además en este otro lado por si acaso me manda cositas que ya sabéis que vienen por ahí si me manda cositas muertes súbitas y cositas parecidas me vienen por este lado primero bueno ya le tengo aquí al aprendiz le ponemos el rayito le ponemos la detección de camufladas ya tiene todo y no sé si no le voy a no iba a decir no sé si no le voy a poner el tornado anda le mando le mando le mando bueno pero él me manda también él me manda también me manda joder me lo ha mandado pero 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 el de arco iris el de arco iris y son más rápidas y vamos se me han cepillado en un momentín ha sido un fallo no haber puesto el el aprendiz como tornado vamos de todas formas también se el aprendiz le ponemos como tono con esto empiezan a generarse a generarse globos de estos regeneradores vamos empiezan a salir pero vamos ya de cada de cada uno salen 20 la feja fijaos lo que os digo es el problema que tiene por ejemplo el el tornado y el blue chipper como veáis a alguien que tiene puesto un blue chipper y le queráis ganar mandarle regeneradores o cebras o arco iris es una pasada o sea van a empezar a reproducirse como moscas como conejos mira este hombre los tiene puesto hay una fábrica pero bueno machote una fábrica un ingeniero un aprendiz bueno muy bien no mira mira se me han mandado cositas que pasa que yo estaba preparado preparado mira yo no le mandaba muerte súbita fíjate pues que cosa más rara que no se lo haya mandado que normalmente en esta época cuando están grabados estos estas partidas de la ronda 13 para ya te va con la traceta ya te vas has puesto la fábrica en un sitio de los correctos está echando mucho más para la para la parte donde yo te mando cosas mira me manda un cepetín que para la parte de donde salen está muy desprotegida la parte donde donde te salen los globos bueno chicos esto se acabó yo creo que se acabó lo siento venga un fuerte abrazo y